Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delphi avanzado utilizando la tecnología DbExpress y la base de datos Firebird creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el último video, el video 30, estábamos trabajando con la parte de la compilación y si compilamos, bueno, nos damos cuenta de que cuando el comienza acá su recorrido por cada una de las funciones, vemos que la función feriado ed eliminar dice que no encuentra el param by name fecha, edt fecha, ok, edt fecha.date entonces esto es algo que tenemos que corregir y vamos a hacerlo en primer lugar con el insert lo hacemos con el insert, ya sabemos que acá nuestra tabla se llama personal es la tabla con la cual estamos trabajando, entonces insert into personal para ir quitando la parte de feriados lógicamente aquí vienen todos los campos que ya tenemos por acá vamos a revisarlo me parece que está ordenado de una forma alfabética pero vamos entonces con lo que tenemos acá código, nombre, login, clave, ciudad aquí, ciudad que más tenemos estado, dirección, teléfono, celular vamos estado, dirección, teléfono, celular luego vienen hora 1, hora 2, hora 3, hora 4 hasta ADM vamos hora 1 hora 2 hora 3 hora 4 hora 4 ADM entonces ve todos estos campos que ves aquí yo los voy a tomar y me los voy a pasar hacia abajo control c hacia donde dice fecha y descripción y que voy a hacer los voy a colocar como parámetros colocándole simplemente el símbolo de los dos puntos delante de cada campo dos puntos código dos puntos nombre dos puntos login y así sucesivamente ¿verdad? vamos con clave ciudad aquí hay que tener cuidado porque si colocamos punto y coma va a soltar un error ok teléfono por acá celular hora hora 1 hora 2 hora 3 hora 4 hora 4 y ADM entonces ya estamos por aquí listo ok ahora ahora lógicamente aquí él va a ejecutar una serie de parámetros vamos a ir guardando por acá antes de caer aquí a los parámetros vamos a declararlos acá arriba si en las propiedades mira ve que tenemos ve vamos a hacer una cosa vamos a tomarnos de aquí lo que tenemos acá de login clave ADM todo esto vamos a llevarlo hacia arriba un momentico ok para poder declarar bien las propiedades esto va aquí esto va aquí pero para guiarnos ok bien tomamos entonces a login y creamos la propiedad login más la propiedad clave login y le colocamos y le colocamos fc login y le colocamos fc login aquí está fc login y aquí también fc login ahora vamos con clave clave como te dije como te dije en el video pasado esto es así cibernauta y hay que tener un poquito de paciencia porque a mi me gusta realizar los videos paso a paso ok clave entonces sustituimos aquí nombre por clave aquí nombre por clave aquí nombre por clave y nombre por clave perfecto vamos entonces con otra propiedad en este caso la propiedad ya no sería string sino sería tipo boolean o booleana como lo quieras ver entonces vamos se va a llamar adm el campo o la propiedad en este caso será boolean 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 vamos a pasar adm hacia nosotros lo habíamos colocado abajo como bueno lo tenemos aquí arriba como fl fl adm fl adm copio y aquí me traigo a fl adm muy bien entonces aquí ya tengo a mi propiedad mi propiedad adm vamos a guardar y vamos a hacer entonces una copia a todos los que vienen a continuación que son tipo string también copiamos agarramos y entonces vean agarramos aquí a ciudad sustituimos acá sustituimos acá y acá tenemos a ciudad listo vamos con estado vamos con estado aquí 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 y aquí vamos con dirección dirección trata de que no te pase un error con los puntos y comas ok y por último nos vamos con teléfono y con celular teléfono celular luego las demás son tipo time date teléfono fc teléfono fc teléfono por aquí tenemos por aquí tenemos celular lógicamente esto es mucho más cómodo así que hacerlo desde cero sustituyendo como estamos trabajando porque si entendimos la lógica de lo que era la tabla de feriados entonces vamos a discúlpenme voy a deshacer aquí ok tienes que borrar a estos dos te comentaba que con el asunto de la tabla de feriados si lo entendiste si lo entendiste esto también lo tienes que entender vamos con la primera que sería hora uno hora uno y aquí es donde es donde cambia el tipo de dato aquí sería t date time ok ok entonces la llamamos fd hora uno aquí la tenemos fd hora uno pegamos acá y fd hora uno pegamos acá y estas mismas propiedades las vamos a utilizar para las horas dos tres y cuatro dos tres cuatro dos tres y cuatro y dos tres y cuatro perfecto entonces ya tenemos todas las propiedades ahora ve lo que vamos a hacer la cibernauta vamos a tomar de login para abajo vamos a ir guardando nos vamos a hacer una copia de login para abajo hasta ahora cuatro y te das cuenta que aquí arriba tenemos fc código que lo cambiamos en el video pasado y tenemos entonces que colocarle aquí fc login cierto fc login que va a ser tipo string listo vamos a hacer algo mejor fc clave fc epa déjame deshacer aquí ok control c déjame ver fc clave pego dos puntos string bueno vamos a hacerlo como veníamos trabajando si esto entonces le ponemos el punto y coma aquí ok vamos a trabajar con esta ahora esta es fl adm entonces colocamos fl adm aquí aquí está tipo boolean listo punto y coma todo esto se borra así es más rápido vamos con acá ciudad sería fc ciudad string punto y coma todo esto se borra todo esto se borra vamos con estado fc estado string borramos el resto vamos con fc dirección string punto y coma se borra el resto fc teléfono string se borra el resto fc fc celular string se borra el resto y estas serían fd hora 1 tipo td time se borra el resto entonces aquí si vamos a emplear la técnica esta de la copia 1 2 3 así y entonces colocamos 2 3 y 4 ya entonces tenemos el resto allí todo lo que son las declaraciones privadas ok y tenemos las propiedades lógicamente cibernautas y yo voy a compilar nuevamente me va a dar el error en el mismo lugar donde donde me tomo en el video pasado entonces bueno que podemos hacer aquí provisionalmente bueno aquí lo voy a cambiar por nombre porque acuérdate que antes aquí en nuestra tabla de feriados ver la fecha timestamp aquí lo puedo cambiar por código pero en este caso particular yo lo voy a utilizar lo voy a cambiar por nombre nombre edt nombre nombre .text de todas maneras esto no es la solución esto no es la solución esto tenemos que seguirlo trabajando porque ve que aquí arriba estamos trabajando todavía con la tabla de feriados vamos a guardar esto más probable es que siga dando errores vamos a darle mejor a project compilar bueno aquí mismo nos esta dando el error edt nombre .text tipo incompatibles me revisan este nombre .text exactamente entonces bueno como este es un tipo incompatible a ver que le puse aquí asDate y es asString le deje el asDate asString guardamos guardamos vamos a compilar y bueno ahora no va a seguir dando pero ahora ve tenemos que hacer lo mismo que hicimos allá arriba tenemos que hacerlo en todas las demás eh porque aquí arriba es la parte de el eliminar verdad por eso fue que pusimos un solo parámetro nombre vamos a ver allí como hacemos en el transcurso del programa para cambiarlo me va mejor código allí y aquí lógicamente tenemos que ver cuáles son los parámetros que vamos a seleccionar aquí vamos a dejarlo acá porque nos va a seguir dando errores en lo que tiene que ver con los parámetros y bueno seguiremos con nuestro mantenimiento de personal en el video número 32 de este curso de programación con Delphi avanzado un abrazo cibernauta y hasta entonces desastres y vamos a ver a todos los parámetros